Mil, mil vos sin tu hija Van a chuparte bien la pija Mil, mil reventada Toda la leche en tu cara Todas puntas operadas Con la boca botoncheada Maduras bien entancadas A darles una culeada A comerte bien la meca Como si fuese pendeja Lubricarle el rosquete A dejarle un buen boquete Mil, mil vos sin tu hija Van a chuparte bien la pija Mil, mil reventada Toda la leche en tu cara Todas puntas operadas Con la boca botoncheada Maduras bien entancadas A darles una culeada A comerte bien la meca Como si fuese pendeja Lubricarle el rosquete A dejarle un buen boquete A dejarle un buen boquete A dejarle un buen boquete Gracias.